Muy buenas tardes chicos, muy buenas tardes con todos, muy buenas tardes. El día de hoy en geometría vamos a continuar con las regiones sombriadas, ¿Ya? Hoy día vamos a continuar con las regiones sombriadas, con las regiones sombriadas, pero vamos a analizar ya no triángulos, ¿Ya? Ya no triángulos, sino que ya vamos a ingresar a las figuras de cuatro lados, a las figuras de cuatro lados, ¿Está bien? Entonces, hoy día vamos a analizar áreas de regiones de figuras de cuatro lados. Entonces, vamos a colocar acá título áreas de regiones cuadrangulares, de regiones cuadrangulares. Ahí está. Ahí está mi área, chicos. Ahí está. Áreas de regiones cuadrangulares. Lista. A ver, profe, entre lo más conocidos, ¿No? De figuras de cuatro lados, creo que la gran mayoría sabe el área de un rectángulo, ¿No? El área de un cuadrado, el área de un trapecio. ¿Se acuerdan de esas áreas, ¿Cierto? ¿No? O quieren que los ponga. De acuerdo al problemitas, lo voy a ir colocando porque ustedes en su libro tienen las formulitas. ¿Está bien? Entonces, para ahorrar tiempo y resolver bastantes ejercicios, lo más que se pueda, vamos de frente a los problemas. ¿Está bien? Y las propiedades, según las propiedades, lo vamos a ir utilizando poco a poco. A ver, G quinto, 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 uno, comenzamos, fija de evaluación. Comencemos con esto, chicos. Comencemos con esto. ¿A quién se parece esto? ¿A quién se parece, chicos, esto? Fátima dice, domi uno, domi uno, la domiciliaria uno. Entonces, vamos a hacer la domiciliaria uno. Ya está. Profe, ¿Cómo se resuelve esto, ¿Ah? Ya bueno, acá este problemita se va a resolver, chicos, utilizando la simetría básica. ¿Ya? Mira, tengo un rectángulo, dice, Paco rompió uno de los vidrios de la ventana, ¿Cómo se muestra en la figura? Si la ventana es como se muestra en la imagen, mira, este rectángulo grandazo. Y el área del vidrio faltante, acá hay un vidrio faltante, te lo indica el gráfico, dice que esta área es mil dos ciento. Entonces, vamos a colocar acá, profe, esto es mil dos ciento. Mil doscientos. Ya está. ¿Qué más? ¿Cuál es el área del vidrio que rompió? Ah, ya, el vidrio que rompió es este lugar y acá está tu X. Salón. Aplicando la simetría. Simetría. Esta diagonal es una línea espejito, una línea simétrica. Todo lo de que está arriba es igual a todo lo que está abajo. Salón, por simetría nomás, ¿Ah? Por simetría. Pregunta. Si esto vale amorcito, ¿Cuánto va a ser esta región nomás? Alojua. Nilo, ¿Cuánto vale esto? ¿Cuál? ¿Sería la mitad, profe? Seiscientos. Repito, esta línea de acá, esta línea es una línea espejo. Una línea de simetría, espejo. Lo que pasa arriba es igual lo mismo o parecido a lo de abajo. Si acá arriba esto es amorcito para este triángulo rectángulo, ¿Este triángulo cuánto debe de ser? Nilo. Mil doscientos. ¿Cuánto? Mil doscientos. Mil doscientos. O sea, esto, 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 esta región de amarillo, esto es mil doscientos. Esta región de amarillo, ¿A quién se parece? ¿A quién se parece? Esta pieza rompecabezas, ¿A quién se parece? Lo de arriba sería entonces. Claro, profe, se parece, esto se parece al A, entonces colocas acá A, porque se parecen, pues. Profe, ¿Qué más? ¿Qué más? El de abajo, vamos a hacer el de abajo. A ver, naranjita. Profe, si acá yo lo llamo B. ¿Quién va a hacer esto entonces? ¿Esta pieza de rompecabezas? B. B también. Va a ser B, porque es parecido, profe, porque es un rectángulo que ha sido dividido por este espejo. B arriba, B abajo. Son iguales. Al ojo, al ojo. Si yo tengo un rectángulo grandazo y he trazado su espejo, estas dos partes tienen que ser iguales, arriba y abajo. El X, ¿Cuánto debe ser por obligación, chicos? Profe, ¿Qué está hablando? Ya, estamos analizando ahorita este triángulo rectángulo. Este triángulo que debe ser parecido al a este otro triángulo. Que tiene que ser parecido a este otro triángulo. Estos dos son parecidos, son iguales. A, B, 1200, arriba. A, B, ¿Cuánto debe ser X? Al ojo. 25. Muy bien. Y eso es todo para este ejercicio, profe. El X sería igual a 1200. ¿Qué? ¿Hemos utilizado fórmula? No. Solamente cultura general, simetría, habilidad. ¿Está bien? Tu habilidad hemos utilizado. Ya está. Así nomás se resuelve eso. Pasamos al siguiente ejercicio. A ver, profe, sigamos con otro ejercicio más. Que venga lo que venga. Que venga lo que venga. Al siguiente ejercicio. Siguiente ejercicio. G, quinto, clase dos. Acá está. Ahí está. Me dicen, por favor, ¿A quién se parece esto? ¿A quién se parece esto? Domiciliaria 3. Domiciliaria 3. Domiciliaria 3. A ver, vamos a hacer este ejercicio también. Domiciliaria 3. Vamos a resolver la domiciliaria 3. Ya. ¿Qué más, profe? ¿Qué más? A ver, dice así. Renato tiene un terreno de forma cuadrada. Chicos, esto de acá es un cuadrado. Ya, es un cuadrado, ¿No? Profe, pero está chueco. Sí, es que están siendo vistos desde un helicóptero, pues, ¿No? Pero tiene la forma de un cuadrado. Profe, entonces, si es un cuadrado, quiere decir que acá es noventa. Acá es noventa. Y todos los ángulos que están en las esquinas debe ser noventa también. Además de que tiene que ser noventa, además de que debe ser noventa, los lados son iguales. En un cuadrado, todos los lados son iguales, por si acaso. ¿Ya? Profe, o sea, si yo lo llamo bolita, esto también va a ser bolita, esto también va a ser bolita, y esto también va a ser bolita. Sí, todos los lados son iguales en un cuadrado. ¿Qué más? Dice, los lados del terreno miden veinte, y ya han avanzado con colocar el cepte, como se muestra en la imagen. Ah, ya, los lados miden veinte, quiere decir que esto de acá es veinte. Eso de ahí es veinte, chicos. Lo colocamos. Profe, eso es veinte. El otro también es veinte, veinte, veinte. ¿Qué más? ¿Cuántos metros cuadrados de césped ya han sido colocados? Acá está, mira, profe, te están pidiendo esta región. Chicos, te están pidiendo esta región porque precisamente esta región dice terreno con césped. Esto, ¿Cuánto será esto? te dice. Eso te están pidiendo calcular. ¿Está bien? Eso te están pidiendo calcular. O sea, eso lo llamo mi X. ¿Ya? Listo. Ya está. A ver, comencemos a desarrollar este ejercicio ahora. Empecemos. Mira, mira, mira. Me dan el centro del terreno. Chicos, si este es el centro del terreno, quiere decir, como es el centro del terreno, yo puedo trazar lo que me dé la gana. Lo que me dé la gana. Profe, si este es un centro, quiere decir, si yo coloco, a ver, un momento, voy a colocar otro color, naranjita. Esta línea naranja, chicos. ¿No? Esta línea naranja, noventa grados. Para abajo también. Noventa grados. Desde el centro para arriba, tiene que ser lo mismo que para abajo. Si toda esta línea naranja es veinte, porque acá, mira, es como si fuese helado, ¿cuánto debe valer cada línea naranja, chicos? Cultura general. Ayúdenme, ¿cuánto debe ser esa línea naranja? ¿Cuánto debe ser esa línea naranja? Chicos, ¿cuánto debe ser esta línea? ¿Cuánto? Veinte. Mira, si todo es veinte, todo, las dos naranjas, esta naranja más esta naranja es veinte. Y este es el centro, ojo, este es el centro. Centro. ¿Cuánto tiene que ser cada uno? Diez. Diez. Arriba. Y abajo también debe ser diez. ¿Está bien? Salón, ¿hasta ahí está claro? ¿O hay alguna duda? Porque es el centro, pues. Divide en dos partes igual es el centro. Está claro. ¿Está bien? Sí, ¿no? Ya listo. ¿Ves? Es diez. Chicos, si este lado es veinte, este lado, ¿cuánto debe ser este lado? Todo, todo, todo. Veinte. Veinte. Porque es un cuadrado, pues veinte. Profe, mira, acá es noventa grados, noventa grados altura. Esta longitud, ¿cuánto es, chicos? ¿Puedes deducir cuánto es esta longitud de verdecito? De, 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 de oscurito rojo, oscurito rojo. ¿Cuánto es esta longitud, chicos? Esto nomás. ¿Es? Claro, profe, claro, sí, porque mira, esto de acá es el centro, y del centro, llego acá. O sea, quiere decir que también, va a estar en el centro esta longitud. Si esto vale diez. Diez, diez, diez. Diez vale. Hasta ahí, ¿todo bien? ¿O hay alguna duda? Chicos, ¿todo bien? A ver. Ya. Acá, tengo que utilizar, esta figura X, es, se llama, por si acaso, esa figura X es, una figura conocida. Es un trapecio, es un trapecio esa figura. ¿Y cómo se calcula el área de un trapecio? Lo vamos a colocar acá. El área de un trapecio. Si yo tengo un trapecio, ¿cómo se calcula su área? Date cuenta que un trapecio, su característica, su característica de un trapecio, ¿no? es que sus lados, sus pisos son paralelos. Además, te dicen y te dan que el de abajo, el piso de abajo, el piso de arriba, vas a conocer. Además, también debes de conocer la altura. La altura es aquella línea que forma 90 grados. Esta sería la altura del trapecio. ¿Y cómo se calcula, profe, el área de todo ese trapecio? El área de esta figura de trapecio va a ser igual a la semisuma de las bases. A más B todo eso sobre 2 y todo eso multiplicado con la altura. Todo eso multiplicado con la altura. ¿Está bien? ¿Sí? Chicos, eso deben de saber, por favor. ¿Ya? Esa es propiedad. ¿Ya? Listo. Entonces, en el problema, aplicando la base de abajo va a ser 20. Está volteadito. La base de arriba va a ser 10 y la altura vendría a ser 90 grados, viene a ser 10. A ver, chicos, me ayudan, por favor. Elizabeth, díctame que voy a calcular el área de este trapecio que está echadito algo así va a ser igual a a ver, díctame, por favor. Eli. 10 más 20. 10 más 20. ¿Qué más? Entre 2. Entre 2. 10 más 20. Entre 2. Por 10. Por 10. Por la altura que vendría a ser 10. Listo. Finish. 10 más 20, 30. Entre 2, 15. Por 10. Respuesta. 15 por 10. 150. Ya está. Ya está, chicos. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro? Pregunten. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien, todo bien. Listo. Pasamos al siguiente ejercicio. A ver, me dicen, ¿a cuál se parece? ¿A cuál se parecerá el siguiente ejercicio? G quinto. Tres. Acá está. ¿A quién se parece eso, chicos? ¿A quién se parece? Domingo. ¿A quién se parece? Domingo. ¿A quién? ¿A quién? Domiciliaria 8. Domiciliaria 8. Ya voy a colocar, un momentito, chicos. Voy a colocar, ya está. La domiciliaria 8. A ver, un momentis, un momentis. Listo, listo, continuamos. Domiciliaria 8, dices, ¿no? Ya. Dice, la municipalidad de un distrito en un terreno baldío, ahí está, tu terreno baldío, construirá una loza deportiva y cuatro áreas con juegos recreativos. La loza está en el centro. Ya, en sus lados, ¿está bien? Está los juegos recreativos. Esos juegos recreativos, dicen, miden sus áreas veinticinco, cuarenta, cincuenta y cuarenta y cinco. Vamos a colocar, ya. Digamos que esto sea veinticinco. Con amarillo voy a colocar, después se nota más. Digamos que esto sea cuarenta, ya. Cuarenta. Digamos que esto es cincuenta. Y que esto sea cuarenta y cinco. ¿Vale? Estoy colocando. Así, donde sea, donde vaya, donde vaya. Donde vaya, donde vaya. Ahí está. ¿Cuál es el área que se tomará para construir la loza? Esta es el área del centro. Yo no sé cuánto es. Eso es X. ¿Ya? Entonces, chicos, esto es propiedad. Esto es una propiedad que debes de saber. Ya, eso sí, no se te ha explicado, lo te voy a colocar. Cuando tú tengas a ver, vamos a colocar. Cuando tú tengas un cuadrilátero cualesquiera, como estás viendo ahorita, y en este cuadrilátero se dibuja, se traza los puntos medios, se ubica los puntos medios de cada lado, arriba, punto medio, punto medio, punto medio, y punto medio. Juntas esos puntos medios, me va a generar algo así. Me va a generar un nuevo cuadrilátero con los puntos medios. ¿Está bien? Me está generando este nuevo cuadrilátero con los puntos medios. Esto es igual a esto. Esto es igual a esto de acá. El de acá es igual que esto. Puntos medios son pues. ¿Ya? Profe, ¿Cuál es la propiedad? ¿Qué me estás haciendo ya? Esta longitud de acá ya voy a cambiar de letra, ya digamos que sea S. Este Superman, chicos, ¿Ya? Va a ser siempre la mitad del área total. Este Superman va a ser la mitad la mitad del área total de toda la figura. Esa es la propiedad. Esa es la propiedad. Listo. ¿Está bien? Entonces, yo tengo que conocer el de la de la de la. Profe, acá X. El área total, ¿Quién es, profe? El área total es la suma de todos los pedacitos que tú ves acá. Entonces, vamos a aplicar esa propiedad, ¿Ya? Profe, el área S, o sea, en este caso, lo que está en el medio, o sea, el X, va a ser igual a la mitad, o sea, un medio del área total. ¿Quién es el área total acá, chicos? Suma, pues, suma todos los pedacitos. 25 más 40, eso es el área total, todo, 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 más 45 más 50, sumos todas las áreas. Profe, no alcanza ya, lo borramos, borramos esto de acá, acá, ahora sí, continúo, 50 más el X, ¿Está bien? Esto de acá es el área total, chicos, es la suma de todos los pedacitos, la suma de todo. Hasta ahí, ¿Hay algún inconveniente, algo que no quede claro? Confirmen. Todo bien, estoy aplicando esta propiedad acá arribita, ¿Ya? ¿Ya? esta X en la mitad del área total. ¿Ya, profe, qué hago? Este 2 que está dividiendo lo mando a multiplicar, me quedaría acá 2X. Igual, 1 por todo eso sale lo mismo, suma, ¿Cuánto es 25 más 40? 65 más 40, 65 más 45, 65 más 45, 110, 110 más 50, 160, me saldría acá la suma, y eso tengo que sumarle el X que está al costado. Este X que está sumando lo mando a restar, 2X menos el X, por lo tanto, esto sería tu respuesta. Colorín colorado, ese problema ha terminado. ¿Alguna duda? Pregunten, ¿Todo bien? ¿Nada bien? ¿Está difícil? Todo bien, profe. Profe, todo bien, profe. Muy bien, gracias. Continuamos, continuamos por acá. Ya, todo bien, me están diciendo, entonces, continúo feliz como una lombriz. pasamos al siguiente ejercicio. ¿Ya? Pasamos al siguiente ejercicio, dice, 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 a ver, a ver, ¿Qué dice tu siguiente ejercicio? G quinto, cuatro, G quinto, cuatro, acá estás. Este ejercicio, me piden calcular ahora. ¿A quién se parece eso, chicos? Confirme. Chicos, ¿A quién se parece esto? Hablen. Dirigida tres. Dirigida tres. Dirigida tres. Dirigida tres, ¿Me dicen? Ya, dirigida tres. Dirigida tres. Dirigida tres. se parece a tu dirigida tres. Dirigida tres. Ya. Ya. Tú dirigida tres. Tú dirigida tres. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ya, 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 ya. Dirigida tres. Triqui, triqui, triqui. Ahí está. profe chicos 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 para poder desarrollar este ejercicio es necesario también recordar bueno conocer esta propiedad de los trapecios siempre cuando tú tengas un trapecio no un trapecio por si acaso es aquel donde los pisos opuestos son paralelos no te olvides ya tengo mi trapecio en este trapecio se trazan dos diagonales en el trapecio trazamos las dos diagonales esta diagonal y la otra diagonal profe se ha generado una corbatita date cuenta se ha generado una corbatita la propiedad dice así del trapecio si esta área tú lo llamas sapito a esta corbatita por simetría en la derecha también va a ser sapito ya pero la el área de arriba eso sí te das cuenta comparación del área de abajo son diferentes entonces acá sería llámalo amorcito y en la otra área llámala y bebita está bien así es acá vas a tener dos propiedades de acuerdo a tu problema lo vas a utilizar primera propiedad ya este sapito con lo el producto de los de los opuestos van a ser iguales o sea s por s multiplicas primera propiedad s por s sería s al cuadrado a por b lo multiplicas ahí está o sea profe en otras palabras si me piden calcular el sapito va a ser igual a esa potencia pasa como raíz y el sapito solamente se calcularía como el producto de a con b esta es la primera propiedad ya que se utiliza en la en los trapecios no y ponemos así tiqui 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 uy de salió feo ahí está así ahora sí ahora sí tengo la primera propiedad otra propiedad otra propiedad a ver a ver a ver a ver a ver a ver qué pasaría si me piden el área total el área de todo mira el área total esa área de toditito 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 lo que tú ves acá tú lo puedes calcular sumando profe yo lo calculo sumando profe todas las áreas s s a y b lo sumo y encuentro el área total muy bien está bien pero también se puede calcular de otra manera con las figuritas que tú ves acá está bien con los diferentes los que no son iguales está bien con ellos dos que se hace que se hace ahí lo único que vas a hacer es sacar la raíz cuadrada a cada uno de ellos a cada área al de arriba le voy a sumar la raíz cuadrada del área de abajo y todo eso lo vas a elevar al cuadrado y todo eso lo elevo al cuadrado ya está esto vendría a ser mi segunda propiedad hay dos propiedades con los dos sale este ejercicio a ver qué me dice hay el área hoy profe acá me dice el área de todo voy a utilizar el segundo entonces el área total ya que más las áreas de la región de sombría son dieciséis y sesenta y cuatro o sea profe este es dieciséis y el más grande sesenta y cuatro son las regiones sombría por lo tanto a ver vamos a aplicar la propiedad me ayuda Fátima por la propiedad el área total va a ser igual a la segunda esta propiedad vamos a utilizar que coloco Fátima díctame Fátima que coloco ¿estás ahí? profe Fátima no tiene micro por el chat estoy esperando su chat su chat de Fátima nada Fátima por el chat Fátima raíz cuadrada de quién del diario no de diez de dieciséis muy bien le está ayudando Nilo muy bien más ¿quién le suma? raíz cuadrada de sesenta y cuatro excelente ya salió ya y todo eso al cuadrado ¿no? estoy aplicando esta propiedad ya profe colorín colorado ese problema ha terminado ¿por qué profe? raíz de dieciséis eso es cuatro raíz de sesenta y cuatro eso es ocho al cuadrado mentalmente cuatro más ocho es doce al cuadrado respuesta ciento cuarenta y cuatro sería tu respuesta ¿se entendió? dudas por favor consulten si no se entendió consulten pregunten todo bien todo bien todo bien todo bien sí profe muy bien listo pasamos al siguiente ejercicio y último pasamos al último a ver ¿qué dice tu último ejercicio? G quinto 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 la yapita esto ya esto creo que es el más tranca yo creo que es el más tranca ¿a quién se parece eso chicos? confirmen ¿a quién se parece esto? dirigida dirigida ahí está ahí está A B C D A D paralelo a B C ya colocamos profe A D C C y el de abajo ¿qué más? A D el piso de abajo es paralelo al piso de arriba M N es su base media dice M N o sea trazo base media o sea esta línea de acá como es base media quiere decir que está a la mitad de el piso de arriba y del piso de abajo está a la mitad o sea profe me está queriendo decir como es base media que esta longitud es igual a esta longitud y esta longitud es igual a esta longitud porque esto está en la mitad en la mitad de ellos dos ¿qué más? además dice A D es cuatro veces B C A D es cuatro veces B C a ver dato dice A D eso es cuatro veces B C cuatro veces B C ya está ese es dato ¿qué más? calcule la razón de áreas entre las regiones M B S N uy ¿quién es M? M N es su base media ya esto de acá es M y esto es N base media me piden la región de arriba o sea esta área digamos uno con la región de abajo A M N D con la región A dos me piden ¿cuánto será la razón de esas áreas? o sea te están pidiendo chicos la división de áreas A uno no